Bueno, cuando tenemos el espacio de esta noche y vamos a recibir a continuación, bueno, pues a una persona a la que apreciamos mucho en esta casa porque tiene un ojo tremendamente fino, bueno, sin duda es su profesión, la profesión que le ha hecho internacionalmente famoso, internacionalmente conocido, a la hora, bueno, pues de valorar psicostéticamente a las personas. Cuando utilizo el término psicostéticamente saben que vamos a hablar a continuación con Ramiro Fernández. Ramiro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Todo bien, me imagino. Muy bien. Imagino que todo bien. Perfecto. Vamos a ver, me han contado, me han contado y Ramiro me dirá si es verdad o si no, que esta semana Ramiro está de cumpleaños. A finales de esta semana Ramiro está de cumpleaños. ¿Es así? ¿Qué chivatos son? Estás enterado de todo. Bueno, sí, 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 estoy sorprendido porque, bueno, voy a cumplir los 80 años el 12 de mayo y cuál fue la sorpresa que, bueno, me ha llamado el presidente nacional, el vicepresidente y el presidente de Intercoafir Internacional y, bueno, que me van a hacer un homenaje en mi ciudad el día 13, porque el 12 llegan para la cena y así tienen el domingo para volver, regresar a sus respectivas comunidades, ¿no? Correcto. Bueno, me llena de satisfacción, sí. Entiendo que te llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Como al rey emérito. Sí, claro, porque tente en cuenta que, oye, pues vienen de Barcelona, de Valencia, de Bilbao... ¿Y todo compañeros de profesión? Sí, 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 ya somos mayores porque claro juan yo realmente ya soy un anciano no 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 realmente el día 12 de mayo son 80 años y los tengo lo que pasa que bueno pues los llevo con mucha vitalidad con de momento y bueno pues he tenido muchos cargos he sido jurado siete veces único jurado español en los campeonatos del mundo he dirigido infinidad de congresos a nivel nacional e internacional bueno pues 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 ahora pues bueno la verdad es de bien nacido ser agradecido yo me siento pues eso emocionado de que de que no fue en baldío no sino que la los profesionales valoran y reconocen digamos ese esfuerzo constante que yo hice por prestigiar la profesión por situarla porque siempre éramos juan una profesión de tercer orden me decía un compañero tuyo por dignificar la me decía ramiro contribuyó a dignificar no es que no fuera digna cuidado si está claro pero nos puso en el ámbito decir oye no no esto es un salón de peluquería no es un sitio donde va a ser sí porque este te puedo contar unas cosas casi primarias no de que yo recorrí como soy el socio número uno fundador de nuestra asociación en asturias pues mi misión principal era recorrer todas los las localidades asturianas pueblo por pueblo y lo que villas por para mentalizar al barbero que cortara la bata que era una bata larga y tal que pusiera una bata cortita más tal que pintara de blanco la barbería que no se sentara en el sillón esperando los clientes en fin una serie de de asuntos primarios que 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 fuesen bueno dignificando un poco nuestra profesión y lo conseguiste en buena manera no bueno yo creo que sí luego ya hay que tener en cuenta que se hicieron muchos cursos yo estuve hice 35 cursos de formación de aprender a la gente a cortar el pelo a navaja que muchísima gente no no muchos peluqueros compañeros no sabían cortar el pelo navaja bueno vincular un poco por donde iba la la peluquería actual no y entonces bueno pues eso hoy es el día repito que corre que me lo que me siento agradecido correcto pues felicidades por adelantado las daremos el viernes como es debido pero felicidades por adelantado y enhorabuena porque cuando los compañeros de uno reconocen su trabajo es que se hizo bien sin duda bueno se preguntarán algunos de los que nos estén viendo dicen oye si están hablando del 80 cumpleaños de ramiro si están hablando de un homenaje que le dan sus compañeros porque vemos a los políticos en pantalla bueno pues vemos a los políticos en pantalla porque a partir de este momento vamos a someter a ramiro fernández a un tercer grado vale yo esto siempre lo recuerdo en un diario de nuestra región cuando el real madrid fichó a david beckham era como el no va más del no sé cómo decirlo del estilo del estilazo del bueno pues sacar a una página entera en aquel diario donde una foto de beckham vale vestido de calle no de jugador y ramiro iba analizando pelo facciones de la cara peinado ropa todo le hacía una radiografía entera que yo era impresionante porque de aquella beckham era bueno pues como el símbolo verdad de de que se yo de la moda beckham es yo creo que era tan guapo que hasta 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 los hombres les parecía guapo era era fantástico debil de can y seguirá fantástico digo yo bueno entonces vamos a analizar psicostéticamente pues a los candidatos a la alcaldía de oviedo y a la presidencia del principado vamos a comenzar viendo pues en este caso vamos a ramiro ahora va a tener una pantalla elevada donde va a poder ir viéndolo y ustedes después también van a ir viendo ese ese criterio que en este momento va a utilizar vamos a comenzar por miguel barbazán creo que ya teníamos la la foto lista que es el candidato de suma principado para el ayuntamiento bien vamos a ahí lo tenemos ahí tenemos esa foto que podemos decir de este señor simplemente quiere decir que va a lo que hoy los jóvenes llevan no olvida totalmente lo que es el sentido estético psicoestético que le pueda favorecer lleva un rapado en parietales y temporales las orejas que las tiene bastante sobresalientes necesitaría cabello pero va al último grito del corte de cabello y lo que lo que hoy está en moda aunque yo discrepo porque ya antes de nada tengo que decirte que lo que voy a hacer ahora es algo que la moda arrinconó totalmente a la estética entonces tengo que juzgar si me lo permite y un poco olvidándome de la estética correcto y centrarme un poco en las tendencias actuales correctísimo vamos con el siguiente vamos a ver quién es en este caso son sol es peralta la candidata de box al ayuntamiento de olvido bueno son sol es una mujer que se nota se cuida se maquilla tiene digamos ese primer brote esa primera imagen es de una mujer tranquila sosegada bien bien correcto correcto vamos con el tercero o tercera en este caso porque ya saben que hay bueno pues en este caso hay candidatos y candidatas ahí lo tenemos a alfredo cantelli el candidato del partido popular a la alcaldía de oviedo bueno cantelli es un hombre claro que ya todos los obetenses y todos los asturianos le conocen por su brillantísima trayectoria no él tiene una imagen que bueno que la cuida mucho se lleva el corte de pelo más o menos como como siempre coordina muy bien su indumentaria su vestido con con la expresividad quizás tiene unas cejas que le le hacen un poquito más más rígido pero pero bueno trata de cuidarlo pero yo yo lo resumo en una naturalidad espontánea correcto vamos con el cuarto en este caso bueno es belén suárez candidata de bueno ahí se ve en esa foto una mujer pues tranquila alegre que da confianza a mí esa imagen pues pues es eso de una mujer que que me sorprende gratisimamente no vamos con un candidato más o candidata carlos ya no está así sí claro eso bueno es un hombre tranquilo cercano coordina muy bien él no 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 es encortesado sino él sabe perfectamente el partido socialista siempre sobre todo en las en la campaña en las campañas electorales usan mucho la ropa digamos informal no y él pues también da esa esa expresividad de de hombre tranquilo y que se puede confiar en él vamos con un candidato más carlos suárez candidato de foro un hombre joven con con que llega llega a la gente ahí donde se le ve con tal hombre yo quizás el cabello claro trata de ir también pues a la moda lógico y natural pero bueno yo ya sabéis que siempre discrepo yo dejaría los laterales un poquito más largo pero hoy va pues como como estoy diciendo casi todos no van muy a muy actual ya que él tiene las orejas más recogidas y quizás le sienta en ese aspecto mejor pero él comunica muy bien con la mirada con el habla con los gestos o sea que bien vamos con más candidatos en este caso las par ya mazar es un político veterano ya sí claro gaspar ya es un hombre ya de con una tradición larga y con una imagen más o menos siempre parecida la barba que sigue tan en boga pues la coordina muy bien la barba blanca con su cabellera blanca su indumentaria por lo mismo es un hombre de vestir informal pero pero dentro de del clasicismo bien transmite transmite bien sí y creo que tenemos todavía candidatos a la alcaldía de obvido es luis pacho de ciudadanos bueno luis pacho hay que tener en cuenta que yo muchas veces digo que la sociedad está dividida en dos grandes grupos humanos los hipa y los hipi los hipas son los que tienen la imagen personal atascada el hombre claro su figura no 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 le acompaña mucho no ahora está tratando de dejar también una barba hombre yo ahí aunque aunque sea la moda pues también rapa mucho los parietales y temporales y quizás con esas gafas necesitaría un poquito más de cabello y la barba yo se la quitaría claro bueno estos son los candidatos a la alcaldía de obvido creo que no nos hemos dejado a ninguno al menos de los principales pero es que también hay elecciones autonómicas y el principado bueno pues también tiene sus candidatas y candidatos que vamos a ver a continuación vamos con la siguiente foto bueno aquí tenemos a ovidio zapico candidato de izquierda unida a la presidencia del principado un hombre con una imagen del representa perfectamente al partido que él está al frente no con una espontaneidad con con unos gestos una expresividad que que llega también hombre yo ahí sí que le digo que aunque esté hablando de cosas muy profundas la sonrisa ayuda a triunfar porque no olvidemos juan que el político además de convencer tiene que seducir claro claro sin duda es una asignatura para muchos vamos con más candidatos pedro leal de suma bueno aquí tampoco puedo decir mucho quizás la ropa tiene que en fin tiene que actualizar un poco la ropa porque eso porque es un candidato y repito va a la rabiosa moda pero que no le favorece un rapado enorme y donde donde aunque tiene escasez de cabello en la bóveda craneana si necesitaría cabello porque tiene tanto en la cara le sobresale mucho más la cara que la propia cabeza en sí no y ahí había que coordinar y coordinar de algún modo vamos con más manuel iñarra de ciudadanos bueno se nota que el hombre es la es de las primeras veces que se es un hombre natural pero claro le falta para mí espontaneidad comunicará bien no lo sé porque yo apenas le conozco en ese aspecto pero bueno su semblante da un aspecto de cercanía de que no busca polémicas que bueno parece un hombre pero la imagen yo creo que tanto en el vestir como en el peinado se podría mejorar se podría mejorar un poquito bueno vamos con más en este caso vamos a a ver quién es el siguiente o la siguiente a ver quién nos espera bueno pues escoba donga tomé de podemos asturias bueno como a donga tomé es una mujer que aunque ahí la vemos un poco seria tiene una mirada muy expresiva tiene los gestos con las manos que también ella juega muchísimo tiene un cabello magnífico y bueno pues es una mujer después de hoy no vamos con más vamos a ver quién es el siguiente candidato a la presidencia del principado en ser analizado a adrián pumares de foro asturias y la gran pumares si me permites desde le vengo siguiendo un poco desde un tiempo a esta parte coordina muy bien el el corte de cabello el peinado a la indumentaria y sobre todo está jugando un papel muy importante en su partido porque es un poco el alfonso guerra de la política no está carmen morillon que es la que reparte bondad y él es un poco el que tiene que llevar la parte de pero que lo sabe hacer muy bien poli bueno poli malo exacto exacto como cuando vemos en las películas bueno vamos con el siguiente la siguiente adrián barbón bueno adrián estos cuatro años le han venido extraordinariamente para saber digamos conectar con la gente no sabe cuando tiene que sonreír sabe cuando tiene que ponerse serio esa barba corta le viene muy bien las gafas no ha querido cambiarlas lleva esas gafas de siempre son más o menos psicoestéticas el cabello al principio se rapaba muchísimo pero se dio cuenta de que de que no no debería de ir por ahí lo lleva ya más más un poco más largo le queda bien y coordina también muy bien su su vestido su su y su imagen de que transmite tranquilidad no vamos con más en este caso nos encontramos a carolina lópez de box asturias carolina es una chica guapísima con unos ojos una expresividad de 10 un cabello magnífico desde luego ese es una imagen personal impulsora y vamos con creo que nos falta nada más que uno vamos con él en este caso es diego canga del partido popular si diego canga he tenido la suerte de de conocerlo y atenderlo dos veces desde que llegó ahora que vamos que se presenta por el partido popular tiene un cabello finísimo ahí desde luego él venía muy rapado bueno yo le aconsejé que debería de de dejarlo un poquito más largo me está haciendo caso pero es un hombre que me ha sorprendido por su por su expresividad por sus conocimientos por su cercanía por sus deseos de 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 acercarse al pueblo asturiano y sobre todo conectar con la gente con esa espontaneidad que 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 transmite no ramiro creo que los hemos repasado todos bueno mis compañeras me dirán si si nos hemos dejado alguno creo que no al menos de los principales en esta época o estos tiempos que nos ha tocado vivir donde las redes sociales son tan importantes el facebook el twitter lo otro y lo demás para allá la imagen de un político cobra más sentido que nunca no me imagino la imagen es importantísima digan lo que digan tal hoy nos movemos por imágenes está un matrimonio sentado en el sofá viendo el telediario y esos que empiezan a comer hoy este me cae muy bien simplemente por por sus gestos por su expresividad por su vestido por su pues eso todo lo que es el 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 arco capilar y facial no entonces en la imagen juega un papel importante y los políticos como yo digo pues tienen que cuidarla les guste o no les guste esa eso dice a mí no me importa porque yo a mí lo que no 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 te importa no es que si estuvieses ahí sentado detrás de una fila pues no no pasa nada pero amigo mío estás al frente y estás representando un partido entonces sea grande o sea mediano sea pequeño pero estás representando un partido y tienes que coordinar perfectamente lo que es el corte de cabello la barba el vestido la figura la personalidad cuidarte no te queda otro remedio no es decir no es que yo soy así ya bueno ya ya lo sé que eres así pero 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 vas a representar a tu partido que es muy importante para ti para los demás no desde que tú recuerdes ramiro quién fue el político más no sé cómo decir estiloso elegante el que más decías oye entra en una sala y las miradas van hacia él no me refiero que sea más curioso menos curioso más guapo menos guapo no no me refiero a esa persona que entra y dices alto adolfo suárez tenía un carisma ya solamente su carisma era 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 sabía comunicar muy bien cuidaba su imagen estaba acostumbrado a estar ante ante las cámaras y tenía un gancho especial hasta él en broma cuando decía porque claro iba algún mitin y la gente pues va y le adoraban le querían y él decía lo que quería es que me que me votéis no está porque porque realmente luego a la hora de la verdad por los votos no llegaban no y pero bueno esa es una concordancia que habría que buscar no pero para mí indiscutiblemente yo pongo siempre al político en este sentido adolfo suárez y me preguntas el más elegante que mejor tal ya lo he dicho una vez aquí que su majestad el rey que ese sí que hace gala de que es nuestro embajador hoy en el mundo y además pues es un embajador de primerísima no es así que coordina lo que es el corte de cabello la barba el vestido hace sus trajes a medida sus camisas a medida las corbatas impecables con una coordinación extraordinaria y ahí cuando se le ve que va a mayor que a pasar unos días pues en ropa de sport tranquilamente con lo hace lo lleva muy bien en el otro extremo nos encontramos no sé si le pones cara en este momento al que fue primer ministro de en la terra boris johnson que era como dices pero dónde va este paisano así con esa pinta bueno pues ya ves y llegó también a ser presidente de esa manera pero ya ves tú ni la juventud de los jóvenes le imitaron por lo que él con aquel corte de cabello con aquel peinado que ya hemos tenido dos boris johnson y luego el el americano también sí bueno pues 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 no 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 llegan a eso lo que pasa que son que yo creo que lo hacen ellos también ya adrede porque ahí no es ya yo creo que cuando cuando sabía que tenía que salir al escenario pues todavía más revolvía el pelo y parecía y la tal bueno son imágenes que conectan que claro yo para mí lo que es el sentido estético es comparar ahora mismo a ese político con adolfo suárez totalmente diferentes y distintos y llegaron a la presidencia fíjate lo que la diferencia que hay efectivamente la imagen una persona pública que ostenta un cargo público en este caso citabas a su majestad el rey felipe voy a citar a su madre no a la reina doña sofía vamos a ver cuando alcanzas bueno pues digamos un estilo propio ese estilo tienes que mantenerlo me refiero por ejemplo y voy a apelar a un comentario que he oído toda la vida en casa y supongo que lo habrá en más casas cuando será reina doña sofía por la tele en casa siempre dicen la reina puede ser más guapa o menos guapa pero la reina es una señora va siempre impecable sí claro la estás hablando de la reina madre y digamos desde siempre ha marcado un estilo una tendencia una sobriedad pero dentro de una elegancia con categoría con que transmite lo que realmente no tiene cambios bruscos de la simplemente trata de ir a la la marcando la actualidad previamente los años que lleva y en cambio pues ha ido también evolucionando manteniendo dentro de una línea característica que es ella no en cambio estamos viendo por ejemplo a la reina leticia donde claro es una mujer que a mí me está sorprendiendo muchísimo en cuanto a su figura su su vestido su maquillaje su cómo se cuida qué elegancia tiene y ahí le doy un poco la importancia a que ha dulcificado y tranquilizado a su majestad del rey si le ha hecho más cercano más natural más espontáneo menos encorsetado exacto esa labor estoy seguro que que le ha ayudado la reina quiero preguntarte otra cosa y no no te voy a preguntar nombres ramiro pero si te voy a preguntar a lo largo de estos años has tenido políticos que han sido clientes de tu casa que han pasado por tus manos cuando llega este momento de las elecciones se dejan aconsejar o es no no ramiro yo sé perfectamente lo que tengo que hacer bueno puede haber alguno que sigue que no 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 a mí oye tal a mí me arreglo así pues entonces yo ya entrando oye yo al ver que pues soy muy respetuoso y escucho valoro es el lema que tenemos en la psicoestética aconsejar orientar sugerir y jamás sin poner nada ahora también tengo que decirte que he tenido la satisfacción de que muchos de los que me han visitado pues bueno han tenido la humildad suficiente para para transmitirme a mí admitir esas mínimas sugerencias que tuve que mostrarlo explicándoles mira esto este corte de pelo a ti mira como te minimiza tu expresividad en cambio este te potencia un poco dentro de esa escasez de cabello que tiene claro entonces bueno este es tener un diálogo muy sincero por eso en mi salón no es largo con sillones donde lo que le estás hablando a pedro lo está escuchando juan no no son cabinas no cerradas pero sí que podemos tener ese diálogo psicoestético para favorecer lo más posible a al cliente que en este sentido tengo mis manos y quién es más difícil de aconsejar un futbolista un político bueno no los políticos son más como te diré no no les gusta mucho ponerse en evidencia pero lo necesitan sí entonces claro tiene que ser a base de argumentar con un criterio profesional riguroso y serio los futbolistas ya te digo son más ahora yo ya te puse el ejemplo de del jugador del barcelona del capitán claro era un hombre que tiene un óvalo alargado sí que parietales y temporales totalmente aceitado el frontal lo levanta y echa la capa para para más largo o sea tiene un óvalo que él lo acentúa todavía más hablamos de busquets y sí sí exacto y yo claro yo modestamente pues me atreví a sugerir le dio sergio tienes que esto y cuando él me ha dicho que su pareja le dice no no es que la moda es esta y tal entonces claro es lo que ya dije al principio no la la moda arrincona hoy totalmente a la estética claro entonces claro yo le dije oye adelante y así lo sigo haciendo no cuando llegamos al tema de la pareja con la iglesia hemos topado no ahí ya no hay consejo que valga claro claro y bueno no soy yo para decir bueno no 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 por supuesto por supuesto pues ramiro volvemos al principio hablaremos pero como son días complicados con mucha carga de trabajo por tema de la pre campaña y la campaña y todo lo que lo que ello conlleva si no nos vemos antes muy feliz cumpleaños ramiro muy feliz cumpleaños si se dejase sólo es una vivencia que tuve que eso sé que a los telespectadores le va a gustar yo atendía a un cliente siempre tiene ahora 52 años y entonces vestía siempre pues lo mismo no un pantalón vaquero una camisa pero de golpe y porrazo hemos venido le hemos visto pantalón rojo con unos tenis muy modernos también con una camisa ya te dije floreada y yo digo caramba y viene y se acerca mirando que no no le oí ese nadie y dice oye es que ramiro me dijo mi madre que que si lo podías dejar así moderno como ahora de aquí muy rapado y no sé qué y dije yo como no claro yo como estaría yo tanto que no no yo era yo el que tenía que haberte lo sugerido y entonces al final lo dejé como él quería y entonces al levantar ya despedirme le dije quiero que felicites a tu madre tiene un sentido estético de la leche claro me imagino inmediatamente que llegó no era su madre la que le dijo eso se había separado y tenía una pareja nueva más joven pero ahí te quiero ver en el sentido como él quería pues yo me hice el loco claro pero entendí perfectamente ese cambio que su pareja le indicaba sin duda pobres madres que diría la mía pobres madres cuánto pagan y cuánto pagan y cuántas disculpas cuántas disculpas se les echan encima ramiro muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por realizar este examen que has hecho bueno pues completamente a los candidatos al ayuntamiento de obviedo y a la presidencia a la alcaldía obviedo ya la presidencia del principado gracias ramiro como si a ti muy amable juan gracias y ahora nos vamos a publicidad en un momento estamos de vuelta y como todo martes que se precie bueno pues vamos a tratar de finalizar el programa hablando de lectura de libros de libros publicados en asturias escritos en asturias y escritos por asturianos ya nos espera bueno pues nuestro siguiente invitado hasta ahora mismo